bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo a otro blog fantástico gracias de antemano por su tiempo viendo los vídeos no olvides dejar tu pensamiento sobre el vídeo en la sección de comentarios empecemos amigos y familia cibernética el blog de hoy está destinado a ayudarlo a comprender las formas comerciales únicas entre gobiernos que no están aliados con el capitalismo o el neoliberalismo estos países están tratando de establecer nuevas formas de cooperación bilateral todo esto es un ejemplo de cómo ha cambiado el mundo no hay un ejemplo más significativo que rusia y china estos dos naciones han establecido la cooperación bilateral del tratado de buena vecindad la pregunta aquí es cuáles serán las consecuencias geopolíticas puede realizarse el sueño multipolar en un entorno de intereses políticos y económicos pueden estos dos países mostrar los grandes beneficios de esta forma de comercio al resto del mundo recordemos que un asedio militar permanente por parte del gobierno norteamericano contra rusia y sus aliados es permanente hay que recordar este asedio en las últimas dos décadas este tratado entre china y rusia se ha centrado en un nuevo tipo de relaciones interestatales donde se tiene en cuenta el beneficio mutuo de las naciones y el lucro como criterio central de cooperación el presidente putin admitió en una conferencia de junio de las relaciones rusia y chinas han alcanzado niveles sin precedentes que lo que las convierte en un ejemplo de cooperación interestatal del siglo 21 los acuerdos de control de armas entre rusia y china ayudan la estabilización de los temas globales este acuerdo se renovará automáticamente por cinco años después de febrero 2022 recuerden que los eeuu se salió de este acuerdo de acuerdo de armas estima preguntas los élites de eeuu no fueron cautelosos a la hora de mantener separados a esos dos países como lo hicieron en los 80 y 90 cuando la urs declinó la guerra económica durante la presidencia donald trump sólo ayudó a acercar a estas dos naciones recordemos que rusia y china han estado construyendo estos acuerdos durante dos décadas pero han sido aliados desde la fundación de la república popular de china muchas muchas más de 200 años la república popular china y la federación de rusia mantienen estrechas alianzas comerciales de cooperación los países apuestan por un mundo multipolar los dos países están totalmente de acuerdo en cuestiones de paz y desarrollo los principios establecieron un papel esencial y único en el resultado sólido y a largo plazo de las relaciones entre estas dos naciones más de 150 países y organizaciones internacionales han firmado memorándum el entendimiento con china para la cooperación de la ruta de seda o la franja de seda estos acuerdos firmados permitieron la articulación de la de esta iniciativa con planes similares como organizaciones onu a sea la unión africana la unión europea a duración económica y otras organizaciones internacionales y regiones y estrategias de desarrollo de otros países relevantes la iniciativa de la franja ha ofrecido nuevos espacios y plataformas para el crecimiento económico global el comercio y la inversión desde este euro asiático hasta áfrica desde las américas hasta la oceanía aportes a favor de la gobernanza económica global y la y el bienestar de los pueblos los hechos hablan por sí mismo la franja ofrecen oportunidades de desarrollo a diferentes países y abre nuevos horizontes para progreso de china o sea que vamos a ver productos chinos en todo el planeta durante la reunión rusia elogió el concepto de china de una comunidad de destino para el futuro del mundo o sea que cada país va a tener un representante en esa comunidad de destino para el futuro del mundo rusia afirmó que es favorable para fortalecer la solidaridad mundial y abordar conjuntamente los desafíos del mundo moscú apoyó la iniciativa global sobre seguridad de datos propuesto por pekín en este punto ambos países prometieron medidas viables para enfrentar las amenazas de la seguridad de la información internacional facebook y todos esos que venden nuestros identidades a corporaciones y otro tipo de hackeos que existen en las redes sociales después de la desintegración de la unión soviética el principio al principio de los 90 china comenzó a posicionarse como una potencia económica emergente el gobierno secreto de eeuu se friquió y comenzó a ver a pekín como un sustituto de la urs en el mundo bipolar que caracterizó la guerra fría ellos siempre andan buscando con quien pelear con quien tener confrontaciones cuando vladimir putin ingresó al kremlin rusia comenzó a mirar hacia el este después del acercamiento con china comenzaron nuevas presiones de washington contra rusia contra china y recuerden y recuerden que ya miraban a china como el sustituto y ahora regresaba el original el enfoque inició la relación basada en el comercio de armas tecnología y petróleo entre rusia y china asia washington ha financiado a la oposición con elementos de medios pro occidentales mientras rusia y china avanzan con la rubrica de acuerdos en materiales de energía defensa aviación agricultura tecnología y comercio electrónico apuntando más hacia una alianza alianza estratégica pero no sólo es eso hay comercio la casa blanca ha basado su agresión en estas dos naciones utilizando métodos para ralentizar el desarrollo las sanciones al comercio financiero sobre inversiones y tecnología han dañado la estabilidad de rusia y china las sanciones desde washington ayudaron o empujado a las dos naciones para crear una segunda economía utilizando sus propias monedas y monedas nuevas como economía digital gracias por llevar a llegar a este punto del vídeo mi familia es de bernetica y amigos son ustedes increíbles muchísimas gracias por su apoyo pero permítanme sólo un par de minutos más para contarles sobre los supuestos de la unión rusia y china en los últimos años el deterioro que han sufrido estos países por las acciones firmadas desde la casa blanca los han acercado eso está claro las razones no son las mismas para los dos países o naciones en mi opinión Pekín y Washington no están en guerra fría este término se usa fácilmente para confundir el público china es una potencia en ascenso no podrán detener su desarrollo los llevará a convertirse en la primera potencia mundial en las próximas décadas unas dos décadas digo Estados Unidos una potencia hegemónica no desaparecerá pero será sólo una de las tantas ya no tendrá la potencia de hoy en caso de Rusia podemos llamarla una vieja superpotencia que tras su desintegración la unión soviética perdió demasiado territorio físico y capacidades militares y económicas sabiendo esto Estados Unidos extendió su hegemonía a Europa del Este cerca de Moscú pero ahora o sea le voy a hacer un video de cómo ha avanzado Rusia les voy a hablar sobre el pero en este momento les voy a hablar sobre el mundo multipolar varios gobiernos ven un mundo multipolar como una ideología muy interesante y muy favorable especialmente después de las crisis del 2008 los gobiernos de todo el mundo se dieron cuenta que la hegemonía unipolar de Estados Unidos no era favorable Estados Unidos sufrió un tremendo golpe que afectó al resto del mundo posteriormente surgieron varias instituciones multilaterales instituciones como BRICS la iniciativa como la nueva ruta de seda de China se formó el G20 las instituciones del G7 no eran suficientes para responder a los problemas cotidianos de la economía como los problemas financieros los problemas ambientales y desarrollo pero los problemas financieros nunca se arreglaron lo que se terminó haciendo apoyando a los bancos y otras corporaciones el mundo multipolar será producto natural de nuevos actores en la selección internacional países como India una nación todos los requisitos para convertirse en una futura superpotencia muchos expertos hablan de Turquía por sus avances sé que Irán será una potencia debido a ser una nación independiente ellos pueden crear lo que su nación necesita sin traerlo de afuera del país es un país que va para arriba también se dice que Japón podría volver a sus mejores años creo que antes debe volverse más soberano por el momento el gobierno de Japón no es libre de tomar sus propias decisiones porque tiene muchas bases internacionales en su territorio afecta en poder ser soberano la unión europea todavía tendremos que ver qué pasa con ellos el desarrollo geopolítico el 2020 en 2020 las relaciones de cooperación comercial entre China y Rusia aumentaron a 22% de donde estaban a los acuerdos bilaterales Rusia y China el beneficio para ambos países es amplio no solo estratégico tiene que ver con el comercio eso tiene que quedar clarísimo estas dos en términos económicos Rusia tiene vastos recursos naturales sin explotar China por su parte necesita mucho de estos recursos por ejemplo un buenísimo ejemplo es la cooperación en la industria aeronáutica la unión de China y Rusia es una respuesta a las sanciones permanente de eeuu y nación y las naciones de europa los gobiernos del mundo ya no quieren estar en ideologías agresivas turbulentes incertidumbre ya esto ya no no están despertando las mentes de muchos gobiernos importantes las mentes de los ciudadanos de este mundo escogiendo gobiernos que quieren estabilidad en sus países en sus naciones buscan estar en un mundo de cooperación para los países en desarrollo no interferencia en los asuntos internos las divisiones ideológicas entre países ya no son bienvenidas que ser independiente es más beneficioso ya que más riqueza queda para apoyar diferentes programas que ayudan a los a los residentes a apoyar su vida diaria y el desarrollo del país finalmente para eeuu están entrando en una etapa futura de expotencia hegemónico esto no significa que eeuu vaya a desaparecer del escenario internacional seguirá siendo una nación esencial en todo el mundo como he dicho serán unos de varios ya no va a ser cabeza gracias familia y amigos cibernéticos por su tiempo les agradezco no se les olvide dejar tus pensamientos sobre el vídeo en la sección de comentarios y por último los quiero dejar con un mensaje de hacer el bien sin mirar el quien hasta el próximo vídeo familia y amigos del ciberespacio chau chau for now